Y la reciente legalización del matrimonio gay en México no sólo ha generado polémica entre la población, sino que su impacto social podría extenderse por todo el país. Sin embargo, el machismo y las tradiciones ancestrales podrían ser un serio obstáculo para la implementación de esta medida sin precedentes. Lucio Vázquez nos amplía. En Oaxaca, los grupos indígenas homosexuales están de fiesta, luego de que hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación diera su fallo en favor de tres parejas del mismo sexo que el año pasado interpusieron una demanda contra el gobierno de dicho estado una vez que se negó su solicitud de matrimonio. Es una resolución muy importante que la Suprema Corte de Justicia nos reconozca nuestros derechos civiles como personas, como ciudadanos mexicanos. Y es que ahora el gobierno oaxaqueño no sólo está obligado a reconocer los matrimonios celebrados en territorio mexicano, sino incluso los llevados a cabo en otros lugares como California, Nueva York o Massachusetts, cuyas leyes, como usted sabe, aceptan este tipo de uniones desde hace ya algunos años. Personas que se casaron en estados de la Unión Americana, donde se permiten las bodas gay o entre lesbianas, que vengan a la República, concretamente a Oaxaca, pues van a tener que ser reconocidos. Se trata de una resolución de la que no pocos buscan aferrarse. En este momento las sentencias protegen a las tres parejas que solicitaron el amparo. Para lograr que en el estado sea de aplicación general y obligatoria, tendríamos que buscar otros dos casos. Sin embargo, para la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la decisión del máximo tribunal generará reacciones. Que sí hay una gran cantidad de prejuicios y situaciones incluso muy peligrosas de carácter homofóbico. Mientras en la Unión Americana, estados como Maryland y Maine aprobaron las bodas gay a partir del próximo año, aquí en México otros estados insisten en proponer iniciativas de ley para garantizar el derecho de igualdad entre todas las personas. Aunque esta sentencia representa un gran triunfo para la comunidad homosexual en México, todas aquellas parejas del mismo sexo que buscan contraer matrimonio, además tendrán que enfrentar los usos y costumbres de una población oaxaqueña en su mayoría machista. Somos Noticias Mundo Fox.